Ah, sí? Bueno, Juan Pablo Mendoza, bueno, 50 a 3 le ganan a Santiago Leontenia aquí en casa, como lo viste. Bueno, un resultado importante para nosotros, tanto para el objetivo que era traer los 5 puntos, y para los anímicos, porque necesitamos no solo ganar por el resultado, sino poder plasmar la cancha, lo que se viene entrenando toda esta segunda etapa. Bueno, llegaste al try no en un momento hoy. No, el try es de los power, siempre los try de MOL, es de los power, los power. Bueno, hay un try que defendemos las 5, también ha sido un try con una pelota recuperada, así que hoy los power se han comido la cancha, hemos defendido hasta la última pelota, la verdad que ha sido un lindo partido, y hemos dejado todo hasta la última pelota. Bueno, te toca ser capitano, ¿cómo llevas esa responsabilidad? Bien, bien, un honor enorme poder ser capitano del club, y tratándolo de llevar con orgullo, y llevando el grupo, estando donde se necesita, colaborando, la verdad que es muy lindo. Bueno, en un momento había 3 Mendoza en la cancha, después entró Mimis, 4. 4, sí, eso me llena más de orgullo, tanto para mi abuelo, para mi viejo, la verdad que es una alegría enorme poder compartir con mi hermano y con mi primo en la cancha. Y bueno, la última, bueno, quedaron segundos, un puntito de la U, y ahora el clásico, el fin de la que viene. Se viene una semana linda, que hay que prepararla desde ya, esa semana que la quiere vivir intensamente, un partido lindo para jugar por la punta la semana que viene, así que una gran semana se nos viene. Y bueno, la última, ¿cómo ves esta liguilla? Estaba la U solo, en un principio de Hortashockey, la U jugando en primera el año que viene, ¿cómo lo ves? Una liguilla dura, partidos durísimos, va a ser muy peleada, muy reunida hasta el último, así que hay que ir preparando partido a partido para lograr el objetivo de mantener la categoría. Bueno, Juan Pablo, gracias y felicidades por... Muchas gracias a vos.